Ya cracks, Pau no está enojada porque le vendí los anillos Porque aquí lo tengo y te voy a pedir matrimonio de nuevo ¿Te quieres casar conmigo? Ah, chis, pero no, siéntate, cate de todo ¿Te quieres casar conmigo? ¡No, ya no! Ya no quiero, ya no Pónmelo, pónmelo Toma, toma tu anillo, cracks, sí El día de hoy vamos a reaccionar Y dar los secretos más oscuros De nuestra boda Se viene fuerte, la verdad es que nunca habíamos hablado de la boda Solamente subí el video y se acabó O sea, no vieron la boda, nunca reaccionamos Y dijimos cómo nos la pasamos, qué pasó, qué hicimos Así que hoy vamos a ver el video Y le vamos a decir cosas Durante lo que vayamos viendo de lo que pasó Así que deja tu like, suscríbete Y vamos a reaccionar Ay, yo estaba en casa Ay, no Voy a llorar, Miguel Ya no era todo Miguel Mis primos Josué Mi mamá Mi papá Atrás venían Los De honor Y ahí, perro Donato Baldo Andrés Kevin Y se quedó Antronix en la banca No dijiste a Baldo Chirique a Baldo Todos venían con el moño azul, se los di yo Mira Otro Kevin Y luego venían padrinos Ahí venía Marce Tío de Pau Tía de Pau Mi cuñado Mi hermana Mi cuñada Su esposo Así que Aquí en la entrada normal Mis sobrinos Todo normal Ah, bueno, ahorita van a ver a Luisito llorando Miren Esto es muy triste Oiga, no voy a decir nada Porque solamente estoy viendo todo Mira, van a ver Mira, mira Luisito Luisito Te lloraba Luisito Mira Ahí cracks Mi mamá estaba llorando ya Estaba Baldo ya casi chillando Baldo ni estaba poniendo atención No, porque todavía no entrabas Ahí va, mira No saben cómo ponerse No saben cómo ponerse Mira No saben cómo Mira, yo también quería llorar Ay, yo también Oigan, yo también estaba llorando en ese momento Ay, amigo, yo sentimiento Otra vez, mira Estamos aquí en la presencia de Dios No llore Y bueno, crack Las entradas son épicas La verdad yo, o sea ¿Por qué llora? Todos 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 La verdad es que no sabíamos cómo hacer O sea, lo organizamos en ese segundo Entonces no sabía dónde ponerse los Los de honor Que eran mis mejores amigos Antronics también está Pero Antronics llegó un poco tarde Y se quedó en la silla Y ahorita lo van a ver al final Lo van a ver que entró Y está atrás Llegó tarde Entonces ya no Ya no se pudo meter con nosotros Porque nunca se van a O sea En la entrada era cuando entraban ¿Ok? ¿A poco? En la entrada era cuando entraban Pero Y luego entraron también Los amigos de Pau Atrás Y está todo el mundo Atrás de nosotros Literalmente las mangas Estaban así Y luego se fueron acomodando Entonces fue un desmadre ¿Estás a usted blando o no? Eh, tenía buen peinado, eh Pau En prueba ¿Qué dijiste? No sé Y dijiste Pau Diste brother Mira, mi pelo se veía Verga Yo me peiné solo, eh ¿Eh? Me peiné yo solo De que tu amor y tu vida No se lo pongan los dos Con ellos Que mi peinado está chido En el nombre Del padre Del hijo Y del espíritu santo La risa de nervios De los demás Libertados Es que mira Todos están atras Liéndote así como Mira, mira Se limpió las manos Del sudor Eres el foco De todos, miren Es que la canción Dios mío, señora A ver qué es Josué Josué Y testimonio de nuestra fe Hoy pongo Y te estoy viendo a ti, mira Es que yo no sabía Yo también No sabía si es un reír Voltear a verte a ti Voltear a ver al padre Voltear a ver a los demás Voltear a ver a ¿A quién? Y ahí después se me hizo raro que no nos dijera puede besar a la novia Nos besamos hasta el final Y el beso de Pau Fue más ojete Me dio un beso Me hizo Ay, hasta me dijo Mugre beso pedorro Y el beso de todo Siguió Es que me hace así Nada, pone el beso O sea, mete los labios No, espérate Porque creo que van a ver los labios Los mete así Y me da el beso Y yo Y esta mierda El beso así Así Aquí crack saliendo Todos felices Estaba bonito ese momento Pero no sabía qué hacer No sabía dónde voltear Pero todos estaban felices Ahí están Tronix Ven, les dije Está ahí atrás No sabes qué hacer en ese momento Porque todos te voltean a ver Y tú así Y lo Ahora qué hacemos Y el Pau también Después todos aparecen Por alto de magia What the fuck Estaban todos adentro Y apareció una afuera Todos Obviamente Obviamente ahí Fue el momento más tardado Porque todos empezaron a salir Y a saludarnos a cada uno Cada uno saludándoles Y felicitándoles Y tomándonos fotos No, ahí todavía no las fotos Nos tomaron fotos con todos Después de eso Nos tomamos fotos Sí, pero antes de ahí Me refiero a que cuando pasaron Hacia las carreras Todos nos saludaron Todos nos felicitaron O sea, literalmente Nos estamos con media hora ahí Y luego bajamos Ahí Y luego después Foto con todos Ahí está Ferro Grabando Ándale 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 Absolutamente Todos Si no es el 90% De la gente Pensamos que nomás iba a ir El 5% del civil Porque los invitamos Nomás el 5% Eran muy poquitos invitados Solamente eran 20 invitados Al civil Que nos dejaron Y eran como 80 Y llegaron O sea, la gente empezó A llegar demasiado temprano A la boda O sea, qué padre Porque cuando nosotros bajamos Ya estaba casi Ya estaba toda la gente Ahí adentro No, cuando nosotros subimos Para después bajar Ya estaban todos casi Y pues ahí nomás Entramos tranquilos No hay mucho que decir El civil Le damos un fuerte aplauso Simplemente que todos Se ven muy guapos Ese día todos Se bañaron Mi peinado Está espectacular Como nunca Mira Pau firmando Nos hicieron firmar Como 6 hojas Sí, o más O más Y luego después Firmando yo también Otras 32 hojas Esa señora era muy buena onda Hasta que nos la encontramos En Liverpool Tú, yo no Yo no la vi Fotos y fotos Y luego pasaron a firmar Después de ahí Pasaron a firmar Todos los testigos Mira con el dedito Ah, el dedo también Exacta ¿Dónde está? No, ya la tengo Eh, mi peinado Está perfecto Es que sí Nunca me he peinado Tan perfecto Mira Ya ves Qué bueno Te peinaste perfecto Para nada más Y me peiné yo, cracks Iba a ir a peinar Con alguien Pero dije Má, má Mejor me peino yo Ahí tenemos la foto Ahora sí Ya de casados No tomaron un video Creo De los testigos Así Los testigos fueron Yair De mi parte Ferro Andrés Yo sí Ah, no Yo sí fue el tuyo Eh Entonces ya Ahí Baldo Fue un 4 Fue un 4 Y contigo fueron Tu hermana Mi hermana Marce Y Abby Y Abby Y pues obviamente Pasaron a firmar Mis papás Y el papá de Pau Y ya llegó el momento Espectacular Donde bajamos Y Pau se le ató al vestido Vamos a ver Donde se le ató al vestido Exactamente Oh, no pasará Sí, sí, sí pasa Ahí Ahí ya no puede avanzar Mira La tira atorada atrás El último Ahí, ahí, ahí Y yo Yo obviamente dije Ya, vale Ya empezó la canción Es que al principio Era una canción De creo en ti Fue una muy enamorada De mí Y luego apenas bajaron Es que le daba la de Columbia De Quevedo Hasta que me conoció Pero ahí ya empezó Y yo Pau ¿Qué pasa Pau? Y ahí empezó la canción Era así Eh, eh Yo no sabía que ese Estaba nervioso Y la gente también Ahí estaba el Donato Bailando Eso Eh, eh Y ahí era el Mariana Los amigos de Pau Ay, mira Valdo, Andrés Mi mamá Yossi Todos ahí Bueno, hay mucho rollo Y luego el baile Normalito Que también me daba Como sentimiento Porque es que Ahí me estresa Hacer el centro de atención Me da nervios Ay, ya, ya, ya O sea, me da nervios Dar clase y eso, ¿sabes? Ajá O sea, que la gente te vea No que sea el centro de atención Por si cuando das clases Eres el centro de atención tú Sí Entonces no me gusta Que me estén viendo a mí todos Porque me pongo muy nervioso Me da ansiedad Y entonces ahí viéndote yo ¿Me estaré bailando bien? ¿Qué hago? Y ya, miren, todos ahí Sentimentales Algunos ni viendo Pichu y guían Ya no te va a meter nada Ay, mira Qué bonito Ahí Ahí le hicieron el meme A Yair Porque estamos aquí Y de que No sé qué le hicieron el meme Pero me dio mucha risa Me tenía un chingue de visitas De hecho Ir a Yair Seriedad Seriedad de Yair Humildad Y Donato ahogándose Y Donato ahogándose Ahí la talantronix El ahogo Pero si se está ahogando Donato Estaba triste Estaba triste No es cierto No es cierto Y bueno Decirte el baile Pues nada Bailamos Ya estaban absolutamente Todos los invitados Yo creo que faltaron dos personas De los Invitamos 110 Ajá Fueron 108 yo creo Sí La verdad está llenísimo Y luego ya después ¿Qué bailamos? Bailamos Pau con su papá Y aquí estaba yo atrás Ay no quítalo Ya perdón perdón Y luego yo con mi mamá Que mi mamá también me dio sentimientos Porque mi mamá Todo el baile miren Queriendo llorar Queriendo llorar Mi mamá Y yo estaba diciéndole No llores No sé qué Le empezamos a decir pendejadas Para que llora Para que no llora Y luego empezamos a bailar diferente Para que ya Dije Ahí A ver No no ¿Qué dijimos? No quítalo A ver Les queremos decir unas palabras Bueno les voy a decir Que les voy a decir A ver A ver Les queremos agradecerles A todos los que hayan venido A todos los que están aquí mucho Aparte La vamos a pasar un video A ver Ay ese video estuvo muy lindo A todos ustedes Todos les los gusto mucho Muchas gracias A todos A todos La verdad es el secreto Van a seguir en el baile Ay no no me quiere escuchar No me quiere escuchar Bueno apagó no se quiere escuchar Pero literalmente Nada más dijimos De que muchas gracias A todos por ir Que los amamos Que disfruten la fiesta Es que pasamos un video Creo que fue después de comer O antes de comer Eso Fue antes de comer Bueno Después de comer Estando comiendo Pasaron un video De fotos Y pasaron fotos Con todos Los que Pues la mayoría tenía ¿No? Y estuvo muy padre La verdad Estábamos comiendo La comida súper rica Todos nos dijeron Que la comida está muy rica Empezaron a llegar las fotos Empezaron a llegar más gente Etcétera Y después Ahí cracks Ya empezó Aquí era la primera canción Por eso no había nadie Y todo le daba pena Y empezaban poco a poco Ahí fue mi hermana Mi prima Y mi mejor amiga Luisito Mi prima Mis amigos de la facu Es que Mis amigos son bien penosos Ya después Empezaron ahí todos Y estaba la bola La verdad Y aquí se pusieron pedos Es que la verdad Es que Les vamos a ser sinceros La boda Le hicimos una boda Diferente En cuanto a música Tres horas seguidas Hubo reggaetón Sí Literalmente Los señores Algunos señores Se paraban a bailar Porque querían hacer Death Madre Pero la mayoría Estaban un círculo Y otro círculo Y otro círculo Y eran puro reggaetón De que Bad Bunny Estaba muy chido Parecía un andro Y todos estábamos Tomando y tomando Y tomando Yo no tomé Dicey No yo no tomé Tomé muy poquito Pues ahí era el principio Crack Mira Poco a poco Empezaba la gente a pararse Yo empecé a ir por la gente Aquí viene Baldo Aquí ya estaba Baldo Ahí estaba Barbie Ahí estaba André Ahí ya estaba Ferro Ahí estaba Lucas Marce Baldo ahí en medio Baldo, Baldo Pero mira El rapero El rapero Ay, 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 ay La gente hay todo Es el principio La gente está cohibida Apenas están tomando Les da pena que los vean Los únicos están bailando Era Barbie y Baldo Los demás están así Están así Miren todos, miren Vamos a adelantarle A ver cuando la gente Ya se pone más peda Mira, es que Ahí empezaban Mira, todo su grupito Ahí está el Mariano bailando El Ferroya y Nayeli Ya estaban empezando El Kevin estaba nervioso El Kevin nunca está así ¿Qué le pasaba? El Kevin Adolfo, ¿qué estabas haciendo? Adolfo, ¿qué estabas haciendo? ¡El Alex! Martín, mira Martín Ahí poco a poco Ahí está Donato y ahí El Mariano Y ahí poco a poco Está entrando en calor Porque estaba Estaba Tomando agua Pero estaba entrando así En calor Y poco a poco Todos bailando Es que ¿Por qué nadie baila? Si se No tomaron Cuando bailaban todos Sí, ya fue más noche Cuando empezamos a bailar Un chorro Ahí Está peleando ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay! ¿Qué está haciendo? ¡Ah, chica, chica! ¡Ay, ahí ya empezaba! De hecho, ahí Compramos muchas botellas Unas Ahí es que sí, siete Ahí es que se empezaba Es que El fotógrafo Nomás estuvo La primera hora De la música O sea, las otras cuatro horas De la peda No había nadie Ahí fue cuando estaba Todo el desmadre Porque después de esto Todos se pusieron pedos Compramos Como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Como ocho, nueve botellas Y se acabaron Hombre, fueron más Diez botellas Sonce botellas Que se acabaron, loco De puro shot El Mariana con la velita De puro shot También han tenido La velita Aquí ya Eran dos champañas Y además eran botellas Mirnof Ahí está en Mirnof Vodka, tequila Y ahí entramos Les dije Les dije No levanten las de esta Porque van a quemar el salón Y todos entraron Con la botella Yo regañando Donato Ahorita regañó Donato A ver si sale Yo, Donato Baja la botella Es que arriba había plantas, loco Sí, ahí están Ahí se ven las plantas arriba Y no, imagínate Sí, mira Todos con las botellas Algunas más con las de esta Les dije Que pasen para hacer el mal Ahí está el baldo Estamos todos Cracks Y ahí vienen los shots Toda la gente Toda la gente Tomó Todos Les dije Hasta mi mamá A mi tía Le he dicho Nos dieron a mí Me dieron como 15 shots Ah, todos los tomaron Ahí está, baldo empieza con el shot Todos le toman a su shot Primero Y luego ahora sí A repartir Todos buscan Mira Ahí está mi tía A tu tía Yo le he estado dando a tu tía A mi cuñado Intenté darle a todos A mi prima No, todos estaban tomando locos Y se acabaron Literalmente Quedó una botella Creo que un cuantito Pero porque sabía cool esa botella Miren ¿Quién es? Ah No vi Parecía Marisa ¿A quién más le va a dar? A mi tía otra vez ¡Guatamón! ¡Tu tíasito fue ese día! Le dimos shots Ahí va a mi Pau perreando Ya empezó Ya se cohiben Se descohiben Con la tomadera Crack, no es broma Todos estaban repartiendo shots A lo menso Donato Donato acabó su botella Sí, mi primo Donato acabó su botella Y me dijo Crack, ahí me queda Y me da a mí Y luego le dio a todos Otra vez Dijo Acabé primero O sea, Donato fue el primero En acabar su botella Le dio shots a los estúpidos Ahí estoy yo Buscaba a esa gente Que no había tomado Para darle shots Y ya tenía cada quien Su boasito obviamente Con más alcohol Estaba muy padre La verdad Estuvo muy divertido Les digo Eso era el principio Y realmente Ahí está Lucas y Martín ¿Quién más? Ese es borroso Ya, ya empezaron a perder todo Bueno, sobre todo Bargui perdió como 10 veces Ahí está el Jair Eso ¡Ecomodo! ¡Ay! 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 El Jair ya se prendió El Jair sí La voz se la pasó bien El Jair estuvo baile, 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 baile Ahí está el Antronics Eso 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 ¡Ey! ¡Ay! Se empezaban a prender el ambiente Ahí aventaban el ramo Lo que hay que decir, cracks Es que la fiesta estaba pronosticada De 8 y media a 1 y media Y hasta compramos una hora más De tanto Y ahí y yo la pagamos Y ahí me ayudó A comprar una hora más Porque todos estaban bien prendidos Te lo juro que Bueno Si tengo videos de Instagram Voy a Vamos a buscar Historias Creo que yo tengo unas Y tú otras De la peda Ahora sí, peda, peda Que todos estaban Ya va viendo verga toda la peda Ahí lanza el ramo Y aquí le cae ¡A Barbie! Le cae a Barbie No me acordaba Que le cae a Barbie Eh, 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 eh Foto, foto, foto No, pero se pusieron todos Y ahí los hombres estaban Porque yo le iba a quitar la liga ¡Ay no! Mira el hermano de Frida Todos en el desmadre Ahora sí Ya bien pedas Y ahí se mete Jair Ahí está la Frida Todo loco Es que ese momento Está bien padre Lo que los bates Le vale ver Sí, ajá Los hombres son bien desmadrosos La neta Ahorita vamos a ver Cuando le cae la liga A alguien Si no lo vi en el video No lo voy a spoilear Y ahí todos Eh, eh, eh En la olfa Mira todos Eh, eh Hasta el Fabián Mira todos Era un segundo piso Era un segundo piso Imagínate una caída Pues ahí le quité la liga Eh, miren Todo el desmedre que se arma Eh, 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 eh Y también Estuvo bien padre ahí Y luego iba a lanzar la liga yo Y todo Todo haciendo un desmadre Y le saqué el dedo Puro pedo La primera Y luego ya la segunda La lancé y le cayó Ahí me calaba el cuello Eh, lo que no sé Es que el cuello Lo traía rojísimo Cuando en la torna boda Me quité el dedo No en la torna Oigan Días después Todavía traía rojo aquí Es que Pues me quedaba apretado Y yo por de tanto hacerle así De tanto hacerle así Fricción ahí Insana, loco Ahí lo lanzo Y le cae a Malo Pero chequen eso O sea, Malo le cae Y festeja un segundo Y luego se queda Y ahí está su novia Ahí está su novia Es ella, miren A ver, no Regresale, regresale Porque Fer pensó Que él también la había agarrado Fíjate, miren, miren Fer pensó Que él la había agarrado Fer Fer, fíjate Se le vio muy activo Eh, estaba entre ahí A Irivaldo, eh Sí, se le vio muy activo Pero mira Ahí está fetejando Y luego Ahí está su novia Ahí está su novia También se río Y luego No, y luego todos Eh, eh Ahí, lo voy a decir En el momento En el momento Ahí Está Pau Casi me la Casi la tumbó Loca Y luego es que Casi me cae Le dije Que he calmado Pero en ese momento Yo estaba bien feliz Les juro que estaba Eh, eh No creía que se acabara La boda nunca, loco Y pues ahí Trajeron un carrito De shots Que yo me tomé Como 10 shots ¿Tú? Sí, sí, también Un shot Crack Sabían muy ricos Y pensaban que no tenían alcohol Pero, pero Sí Era el principio Lo de los shots Lo verdadero secreto Es que compramos Una hora más Porque andamos bien pedos Y queremos seguir festejando Me ayudó Yair Eh, Yair andaba muy feliz Yair andaba súper feliz Donato andaba súper feliz Ahí andaban Todos andaban Litariamente todos Estabamos acoplados Mi papá siempre estaba ahí atrás No que se metía Pero hay un momento En la boda Que todos Si pusimos cumbia Y se metió Estaba en un círculo De toda la familia Estaban todos ahí bailando La verdad es que Llegó un momento Que la presa estaba llenísima Que no cabías Y luego estábamos bailando Ya las canciones típicas De Estaban todos ahí bailando Y para eso rodeo Todo, crack Todos Tengo un video Donde yo estoy bailando Como peso pluma Y para eso rodeo Ah, le hacía Le hacía Fíjense, fíjense Le hacía Me tiraste ¡Aaah! Así A ver si me pasa el video Sí, sí Pero estaba bien chido El video Porque yo salgo bien pedo Bailando con una botella En la mano Aparte Y él es el único Que hace ese paso O sea, nadie entendió De verdad Nadie lo entendió Y qué más Eh, el Mariano andaba No tomó Pero andaba muy feliz Estaba bailando con nosotros De hecho bailó conmigo Y con Pau ¿Qué más? La torna Josué me puso A ver, ponte a bailar con el Mariano Y ahí me tenías bailando Cumbia Y la voy a bailar con el Mariano Que oso Se me perdió el anillo En plena boda Se le cayó, oiga De hecho justo cuando estaba bailando Con el Mariano Se ve un video Creo que ahí está un video Cuando estaba bailando Ah, la tiene Frida Le voy a pedir Que no tengo el anillo Se ve Y después de ahí Que estaba bailando Me quitan y yo Mi hermana me lo dio Me dijo que lo piso Y me lo dio Y me dijo No sé el anillo Y yo soy elige Sí Y le dije Oye, ¿y tu anillo? Y le hace ¡Mi anillo! Claro, es que yo no me Es que me quedaba un poquito grande Y pues no había acostumbrado a tenerlo Y ahorita ya siempre siento aquí Tiene un anillo Y ahí Se me fue Y aparte nada pedo Y aparte andaba feliz Y Sí, pues moviéndote Echando un desmadre Entonces me cayó ¿Qué más? La torna todos culieron Ahí sí, todo decepcionado Mis amigos La mayoría culió No fue Ferro No fue Baldo No fue Andrés No fue nadie Fue nomás Donato Antronics Algunos amigos tuyos Mi familia Algunos Comimos maruchan No tomamos ya Pero nos quedamos como hasta las 7 de la mañana Ya ahí amanecidos Y nuestra noche de bodas Fue ir a su casa En el cuarto con sus papás Y ahí dormimos Es que también nos entregaban en esa casa Íbamos a vivir en esa casa Entonces hasta después de dos días Nos dieron la casa Y luego después de dos días Fuimos a la luna de miel Que ya les subí video Que estuvo muy padre Nomás queríamos reaccionar a la boda Y decirles secretos Y decirles que pasó Que sentíamos Muy bonita boda Todos estuvo súper perfectos ¿Sí o no? Todos nos dijeron que estaba muy bonita No era un salón muy grande Como ustedes lo ven Pero era perfecto ¿Quién se gasta 200 mil en una boda? 200 mil en una boda ¿Quién verga se va a gastar en un salonzote? Y ese salón estaba Chido La comida chida Iglesia chida Todo bien La gente se divirtió La gente estuvo presente Y pues nada cracks Más secretos no hay La verdad es que todos estuvieron muy felices Muy tomados ¿Quién fue el más pedo? ¿Y ahí? Sí Sí, y ahí Pero y ahí estaba O sea no Eso fue mala copa Estaba ahí bailando Bailando Ah, un momento que yo iba a hacerle La quebradita pavo así Eh Y se me cayó Me tumbo Pero me caí con ella Porque me quedó Sí Porque me quedó Como una seis Y obviamente ya no llevábamos vuelo Ni nada Y luego ya le hice así Se cayó conmigo así Pero yo me caí con ella ¿Saben? Si la hubiera dejado caer Se pegaba Pero me caí con ella así Y yo traía toda la espalda Así llena Como el piso estaba mojado Y sucio Pues traía yo la espalda así Toda negra también Toda manchada Y todo así Y ya pues Y ahí perreando Todos perreando Y la verdad es que ya cracks Espero les haya gustado el video Espero les haya gustado la reacción Espero les haya gustado el video de la boda Si quieren que hagamos otra boda 15 mil likes en este video Y al año hacemos otra boda ¿Sí o no? Yo quiero otra boda Que no es broma Quiero otra boda Así que vamos a hacer la boda del año Es chingue chingue Desde la primera semana que nos casamos Dicen que quería otra boda Así que vamos a llegar a la meta del likes Espero les haya gustado mucho el video Nada Nos vemos el día de mañana Con otro video ¡Adiós!